El Evangelio de San Andrés Apóstol Jesús dijo a sus discípulos, no den las cosas santas a los perros, ni lancen sus perlas delante de los cerdos, a menos que ellas las destruyan con sus pies, con sus patas, y volteándose los hagan pedazos. El Evangelio de San Andrés Apóstol ¡Qué angosta es la puerta! ¡Y qué apretada el camino que lleva a la vida! ¡Y qué pocos son los que la encuentran! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria a ti! Dos comentarios, no den las cosas santas a los perros. Se refiere precisamente de que nosotros no podemos, por ejemplo, dar los sacramentos a aquellos que son paganos. Hace poco leía con mucha tristeza un cierto comentario de una de estas mujeres que se dedican a ser ministras extraordinarias. Y decía que ella entraba al hospital y le ofrecía la comunión, el cuerpo del Señor, según la costumbre romana, a cualquiera que se la pedía. Pero ella, por principio de cuentas, ni está autorizada ni debería de estar autorizada para llevar al Señor. Y si acaso está autorizada bajo la responsabilidad de algún obispo, debería de estar bien formada para llevarle la comunión única y exclusivamente a aquellas personas que su propio visto o su sacerdote le encomendara. Con esas acciones, da las cosas santas a paganos, se expone, y condena tanto al obispo como al sacerdote que le dio el permiso. Por supuesto que ella también se condena. Y esto es muy triste. No le hace provecho al que es un pagano. Si acaso será una cuestión agradable, una cuestión social, el recibir un pedazo de pan que para él no podrá ser precisamente el cuerpo del Señor, porque no tiene fe. Porque no tiene fidelidad a Dios. La fe no es un conocimiento. La fe es fidelidad. Solamente cuando nos unimos a Dios en fidelidad, entonces podemos recibir los sagrados misterios de la comunión. No se los den pues entonces, dice el Señor a los perros. Es muy dura la expresión, pero así se decía en aquel entonces para hablar de todos los que no eran israelitas. Entendiendo a través del Nuevo Testamento que los nuevos israelitas somos todos aquellos que somos fieles a Cristo. El segundo punto es este. Entren por la puerta estrecha. Es decir, de la santidad. Qué fácil y qué tristeza ver a tanta gente que se esfuerza por entrar a esos ministerios de los extraordinarios de la comunión, del lector, de acólito, para poder tener en sus manos el cuerpo del Señor, que de alguna manera, indebidamente, la excede romana les permite. Pero no se esfuerzan por andar en santidad. Más harían en un momento dado, hermanos, siendo santos que agraviando a Dios. Yo sé que yo fui muchos años maestro cuando era romano. Fui muchos años maestro de estos hermanos míos. Y yo les recuerdo a ustedes que me siguen viendo, les recuerdo que lo primero es ser santo. Y les recuerdo lo que dice hoy el Evangelio. No des las cosas santas a los perros. Así que mucho cuidado. Muchísimo cuidado. No te vayas a condenar precisamente por andar queriendo ofrecer la comunión a alguien a quien no debes. Si te siguen dando la autoridad y ese privilegio inaudito de tomar al Señor en tus manos, ten mucho cuidado y ten conciencia de lo que estás haciendo. Queridos hermanos, esforcémonos todos por andar en santidad. Y a mis hermanos sacerdotes les digo, tengan mucho cuidado con lo que autorizan y con su flojera. Porque estos hermanos nuestros que andan visitando enfermos, o que peor aún, andan dando la comunión porque a ti te enfada tener que dar la comunión o te cansas, no deberían de estar haciendo eso por tu comodidad. No se deberían de estar haciendo seis, ocho misas el domingo para que tú atiendas y puedas cobrar un poco más de limosna. Bueno, mejor maneja tus misas, maneja, ponte tres misas, cuatro misas cuando mucho, en todo el domingo, cuando mucho. Y ponte a la tarea de tú mismo entregar la comunión. Sobre todo, retoma tu obligación de que te conste que a cada uno de aquellos a quien tú das la comunión, esté confesado, porque tú lo confesaste. Eso te va a limitar bastante las posibilidades. Porque realmente te va a obligar a ser un poco más fiel hacia Dios, hacia Cristo. Que aquel que es misericordioso ilumine su rostro sobre cada uno de nosotros, pues bendito es nuestro Dios ahora y siempre y por los siglos de los siglos. ¡Gracias! ¡Gracias!